Sonic Mania, madre mía, un juego muy deseado por la comunidad fan de Sonic ¿Pero por qué? Básicamente porque seguía esa fórmula clásica de juegos de Sonic Sigue esa fórmula, se echaba de menos ese Sonic clásico, ese gameplay clásico Especialmente cuando veníamos de una era de videojuegos de Sonic en 3D Juegos recientes como Sonic Forces que a lo mejor no han sido del agrado de todos Y a lo mejor tiene muchos aspectos muy mejorables O a veces incluso trata de recrear ese gameplay clásico en 3D Pero no lo logra Sonic es la mascota de Sega Un erizo azul con calcetines blancos y zapatos rojos Hmm, recuerda mucho a un híbrido entre Santa Claus y Michael Jackson, ¿no? Sonic the Hedgehog fue el primer juego de la franquicia El cual nos presenta a principios de los 90 el personaje y su universo por primera vez Tanto en la Sega Master System como en la Sega Mega Drive o Genesis Ya que quizás alguno por ahí no lo sabréis Pero Mega Drive era para Europa, Genesis para América y Japón De hecho, muchas personas veían muy atractivo este diseño que tenía Sonic Ya que era como la competencia directa de Super Mario Super Mario lo veías y era como un fontanero Un personaje más normal y con el que nos podíamos identificar un poquito Pero Sonic es diferente Un personaje que es humanoide Pero resulta ser un erizo azul con zapatillas que corre a grandes velocidades Vamos, son dos cosas totalmente distintas por lo que se puede ver Pero no podemos decir realmente cuál de los dos era mejor Sabéis, esto es como a día de hoy La gente que prefiere Playstation 4 O la gente que prefiere Nintendo Switch o Xbox o lo que sea Bueno, pues en su día había gente que prefería Sega Y había gente que prefería Nintendo Obviamente había más compañías que si Atari y demás Pero bueno, estamos hablando de los principales titanes El debut de Sonic en la consola de 16 bits de Sega fue un éxito Y tenía una jugabilidad muy frenética Aunque si te tocaba jugar en la región europea con PAL Jugabas al juego con una velocidad, bueno, considerablemente más lenta Y con una música también más chill Pero después de los lanzamientos de los Sonic en 2D con la Dreamcast Sega quiso dar ese salto al 3D con Sonic Adventure Y eso sin contar al Sonic 3D Blast Ahora, no voy a hacer ningún prejuicio sobre estos juegos Si son mejores que los 2D o no Solo sé que mucha de la comunidad se suele dividir bastante En cuanto a opiniones sobre qué juegos 3D de Sonic son buenos o no Pero algo que la gran mayoría de la comunidad sí que suele estar de acuerdo Es que actualmente se perdió esa esencia del Sonic clásico Esa esencia de un Sonic típico de los años 90 Así que surgió un grupo de fans que estaban desarrollando un proyecto fan-made Donde recrean la jugabilidad 2D de un Sonic clásico Y a la vez reciclando diseños de mapas y demás para ellos luego hacer un juego nuevo Sega se dio cuenta de este proyecto y dijo ¡Hala! ¡Esta gente tiene talento! ¡Vamos a contratarlos! Y así es como ha surgido Sonic Mania Y bueno, quiero decir una cosa Nintendo, por favor aprende de Sega En vez de tomar acciones legales contra proyectos fan-made Contra proyectos que hacen los fans sobre vuestra propiedad intelectual Sé que vosotros estáis en el derecho de actuar en contra de ello Pero si lo pensáis un poquito ¿No sería más inteligente de tener una conversación con estos fans Y ver si se puede negociar algo y hacer un proyecto juntos Y hacer un proyecto de calidad como lo ha hecho Sega con Sonic Mania? No lo sé Nintendo, por favor, piensa un poquito más con esto No sé, en vez de tomar acciones legales tan estrictas como soléis hacer Sonic Mania fue lanzado originalmente en 2017 Prácticamente un lanzamiento muy cercano al de Sonic Forces Aunque Sonic Forces, por desgracia, no fue un título tan bien recibido como lo ha sido el Mania El juego que os traigo hoy es el Sonic Mania Plus Que viene siendo el Sonic Mania del año pasado Pero bueno, con un DLC de 5€ incluido Un DLC que por 5€ te están añadiendo una campaña entera con el modo Encore Que es el modo normal del juego Pero con los niveles un poco modificados y con pequeñas diferencias de diseño Como Green Hill Zone atardeciendo Como mola, ¿no? Pero me voy a enfocar en el juego entero como tal Como si fuese puramente nuevo Porque para mí, sí que lo ha sido Y yo no solo soy nuevo con Sonic Mania Sino que soy nuevo con Sonic en general Hace poco mi novia, Leire, trajo su Mega Drive de su antigua casa con el primer Sonic Y me entró la curiosidad de jugarlo Ya que yo de pequeño nunca tuve la oportunidad de darle una pasada Pues bueno, fuera de las cámaras he podido pasarme el Sonic 1 en la Mega Drive Y Dios mío, el Scrap Brain Zone que toca huevos de zona que es Pues Sonic Mania era el siguiente juego de Sonic que me apetecía jugar Y sinceramente después de haberme completado el primer Sonic The Hedgehog para la Mega Drive Tenía la opción de pasarme lo que viene siendo el Sonic 2 Pero con todo este hype de que justo había salido el Sonic Mania Plus Para todas las consolas de la actual generación Pues bueno, oye, el hype pudo conmigo Y dije, voy a comprarme el Sonic Mania Plus para la maravillosa Nintendo Switch Y ver qué tal se comporta y ver cómo es el juego Y obviamente después de Sonic Mania Plus, pues oye, le voy a dar bastante duro a esto El tema es que Mania Plus a nivel gráfico hace referencia básicamente a los Sonic de 16 bits Y es un juego que se ve precioso Ya que obviamente lo han adaptado para un formato de televisión panorámica Y ya os adelanto que tanto en modo portátil como en modo dock Este juego es una maravilla para los ojos Y para los que hemos crecido en la época de los 16 bits Aunque bueno, yo he nacido en el año 95 Y me pilló ya entrando en la época del 32 y 64 bits Pero bueno, me entendéis En mi casa cuando era chiquitín teníamos una Playstation y una Super Nintendo Así que bueno, eso Pero la pregunta es ¿Este juego de verdad siente como si fuese un Sonic clásico? La respuesta es sí Y de hecho, esta es la razón por la cual los fans han amado este proyecto de Sonic Mania Porque los controles son igual de fluidos La aceleración de Sonic es prácticamente casi la misma La velocidad, sobre todo Incluso esa satisfacción de recoger anillos Y de estar rodando cual croqueta por todos los recobercos de un escenario Y bueno, como todos los Sonic Cuanto más vas jugando, más difícil se hace Green Hill Zone es fácil Bastante llevadera y sin mucha ciencia Lo mismo incluso para el Chemical Plant Zone Que bueno, puede imponer un poco el tema de que el agua te puede ahogar y tal Pero meh, se lleva bien Pero luego te topas con zonas como Stardust Speedway Y dices Wow, 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 wow Cálmate las tetas, SEGA Me estáis violando Eso sí Una crítica que querría hacer de los Sonic en general Es que algunos enemigos con quienes te encuentras en el juego A veces no sabes cuáles son sus debilidades y cuáles no A veces inocentemente saltas encima de uno y te llevas un golpe O quizás vas rodando y piensas que dándole de frente a algún enemigo lo matarás Pero no Y quizás eso es lo único que no he llegado a entender durante mis partidas al primer Sonic y al Sonic Mania Sé que algunos enemigos específicos son solo débiles en una zona específica de sus cuerpos Pero se hace a veces muy complicado saberlo o darse uno cuenta de ello Pero bueno, es una queja pequeña y sin demasiada importancia si os soy sincero Eso sí, algo que me encanta muchísimo en este juego Es el poder luchar contra ciertos jefes Y algunos combates son muy interesantes Como por ejemplo en el Chemical Plant Zone En la zona de Chemical Plant Luchas contra el Dr. Robotnik Pero no luchas contra el en alguna lucha épica normal y corriente No, o sea Literalmente te enfrentas a Robotnik en una partida al Puyo Puyo En serio El enfrentarte al Dr. Robotnik en una partida al Puyo Puyo es jodidamente épico Algo que a muy pocos se nos ocurriría Pero los señores de Sonic Mania han salido con esa idea magnífica Y me ha encantado Supongo que es una pequeña referencia a juegos como Robotnik's Mean Bean Machine Para la Mega Drive También un combate que me ha gustado mucho Es contra una araña enorme en la zona de Flying Battery Y que la tienes que empujar como puedas Hacia los pinchos que están a los lados de la pantalla Son cosas como los combates de los jefes Que motivan a uno mucho para seguir jugando Para saber cuál será el siguiente jefe Y también cuál será la siguiente zona Que además cada zona presenta diferentes tipos de obstáculos Muy interesantes y jugabilidad variada Hay zonas donde te tienes que colgar de unas cadenas para moverte por el escenario Zonas donde usas globos para saltar Zonas donde usas el agua como forma de navegación Zonas que usas ventiladores para flotar y así avanzar en el escenario Hay muchos retos y siempre el juego te sorprende con nuevas cosas Además los niveles son muy grandes No es como a lo mejor en un juego clásico de Super Mario Donde suele ser más lineal Aunque tenemos algunas excepciones Pero en Sonic tienes muchos y diferentes caminos para llegar al final del nivel El juego además te invita a explorar bastante Ya que explorando puedes encontrar los niveles bonus para conseguir los Chaos Emeralds Anillos, etc. Y lo bueno es que si juegas a este juego por segunda vez o tercera Siempre acabas yendo por diferentes caminos que en la vez original Y descubrirás nuevas cosas de los niveles que no habías visto antes Y eso es genial Y más con el modo Encore que te incita a básicamente pasarte el juego otra vez Pero con cambios hechos en los niveles Algo parecido al Master Quest de Ocarina of Time Pero en forma de Sonic Además obviamente puedes jugar con más personajes aparte de Sonic Tienes a Rai que es con una especie de ardilla que vuela Y luego tienes a Mighty que es un armadillo que puede hacer ataques contra el suelo Bastante heavy, bastante fuertes Y está muy bien, la verdad que es muy interesante y le da más variedad al juego Le da más diferencia de gameplay Cuanto más juegas más descubres más cosas Y más diferente se hace la experiencia Y eso está muy bien Yo personalmente estoy muy contento de haber descubierto este juego De haber descubierto lo que viene siendo Sonic como universo Ya no solo como personaje porque obviamente como personaje le conocía Pero como universo muy poco conocía yo de Sonic Y estoy muy contento de darle la oportunidad Ahora que tengo los recursos para poder comprarme productos de Sonic Y sinceramente muy contento de haberme jugado al Sonic Mania Plus Y de jugar al primer Sonic Y nada, mi siguiente objetivo es Sonic 2 y 3 Y tengo también pensado quizás para la serie del chacho nostálgico Que está en este canal donde analizamos juegos retro Quién sabe si a lo mejor analizo uno de los Sonic 3D Como es el Sonic Adventure en la propia Dreamcast Así que oye, ya veremos como va la cosa Pero bueno, oye, muchísimas gracias por ver el vídeo Suscribiros si no estáis suscritos Darle a like, campanita Y recordad que la vida es hermosa Chaito chicos, chaito, chaito Chaito chicos, chaito, 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 Gracias por ver el video.